... Sindicatos de Transporte de Quintana Roo apoyan la consulta popular a realizarse este 1 de julio sobre el ingreso de servicio de plataformas digitales de transporte de Cancún. El líder de la Unión General de Obreros Campesinos de México, Mauricio Delfín Avendaño, señaló que la consulta es una decisión de los ciudadanos y que el problema no es el sindicato de taxistas, sino los grupos de poder que se han creado y que no es posible que un socio conductor tenga más de 50 placas vitalicias. Afirmó que los taxistas que manejan directamente un vehículo están interesados en esta consulta, porque muchos tienen más de 20 años trabajando y aún no cuentan con una placa, lo que significaría una posibilidad para su economía. De aprobarse la operación de plataformas digitales, muchos taxistas dejarían el sindicato para trabajar en estos nuevos esquemas, pero están en espera de la nueva ley de movilidad y de la entrada de las plataformas, que no son solo Uber, sino que existen otras empresas que también ofrecen un servicio de transporte mejorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!